bueno, es muy temprano por la mañana y me estoy yendo a encontrar ya estamos por fin terminando con las cursadas está todo muy complicado nos están matando con los trabajos así que no queda otra opción que hacerlos y en este caso nos tocó hacer uno de reflexión filosófica de la educación y tuve que ir hasta lo de San ella me pasó a buscar, como vieron porque yo no tengo internet tampoco tengo computadora y San sí tiene pero no entiende mucho de tecnología y hacer todo por videollamada es muy complicado, muy difícil y como son los trabajos finales estos tienen que quedar bien aparte tuvimos en cuenta que ya está todo súper mega flexibilizado ya se permiten las reuniones con un mínimo de personas así que nada, tomamos las medidas necesarias y nos juntamos nos llevó todo, todo, todo el día entero a hacer el trabajo así que acá ya me ven volviendo llegando a casa por suerte San me fue a buscar y después me trajo así no tuve que viajar en colectiva y nos vemos a todos y todas deseo que se encuentren muy muy bien el día de hoy y bueno hablo ahora la mitad del vídeo no sé qué voy a poner en el principio del vídeo básicamente bueno como vieron hoy el día estuvo bastante cansador me tocó hacer un trabajo grupal con mi compañera sandra y nos llevó todo el día básicamente y ni siquiera nos llegamos a terminar y fui como a las 10 de la mañana que me viene a buscar acá cerca de casa y fuimos para allá y tuvimos un primero era a las 2 y a las 3 y el profe de las 2 dijo que ese horario que teníamos una horita no alcanzaba para nada así que lo cambió para las 4 y media y tuvimos de 3 a 4 y media una clase y de 4 y media a 5 y media otra clase así que eso nos consumió un montón de tiempo así que hicimos lo que pudimos yo no grabé mucho porque hoy fui a estudiar no fui a grabar pero les mostré un poquito del día y bueno después llegué y tuve que acompañar a mi hermano a hacer hasta monte grande hacer una cosa pasamos por el automac a comprar un heladito para mi sobrino y para mí y me bañé y estoy molida cansada así que por eso estoy con estos pelos de loca y bueno me bañé y me puse el baño de crema que ahora les voy a mostrar porque me lo olvide en el baño este de farmacity que había comprado hace un montón y me dejó el pelo espantoso no sirvió para nada mejor el pelo re duro mal miren un nido de carancho mejor pelo espantoso pero bueno lo tenía y es un montón y lo quería probar a ver qué onda así que como conté en mi rutina de cabello cuando el pelo me queda así como a mí no me gusta me aplico esta crema para peinar así que voy a hacer eso básicamente y después ya me va a venir a buscar nico porque ya son como las 9 creo si no me equivoco y ya estoy muerta del cansancio ayer tampoco dormí bien porque nico se sentía mal del estómago nos comieron los mosquitos así estoy muerta literal así que nada hoy les grabé lo que pude y también tengo en cuenta que yo hablo mucho demasiado algunos le gustarán a otros no pero yo sé así hablo mucho y si no imagínense si tengo que grabar varios días con lo que hablo yo van a tener un blog de un mes resumido en una semana así que bueno veré que grabo mañana y espero mostrarles el la idea no es ninguna es ir a dormir obviamente como les dije pero estaba matada de cara hecha mierda unas ojeras horrible me sentía mal a veces es así me sentía feucha y me arreglé un poquito me puse un poquito de rímel un poquito de labial así que nada ahora sí ya está viniendo nico son las 10 al final y nada me maquillé para básicamente comer sacar un maquillaje y acostarme a dormir pero bueno por lo menos termino bien el día miren qué natural me encanta así que nada me despido acá y nos vemos mañana bueno hoy es otro día y no grabé a la mañana porque me levanté con un dolor de cabeza terrible me sentía re mal y me olvidé de grabar así que nada básicamente eso desayuné y ahora vine para casa porque mañana tengo que volver a lo de están a lo de mi compañera porque no pudimos terminar el trabajo así que nada me voy a poner al releer lo que estábamos haciendo para que mañana podamos cerrar de esto ya lo entregamos y ahora estoy sola estoy cocinando bien una receta que vi en tiktok de pollo tipo así a la crema con fideos y mi comida preferida es el pollo a la crema con papas qué rico así que nada todo lo que tenga que ver con crema en la comida a mí me encanta así que vamos a ver qué como me queda y bueno mientras que se cocina me voy a poner a hacer eso y nada estoy re nerviosa porque les cuento estoy esperando que me llegue del correo mi código de verificación de acá de youtube porque como vieron mi canal ya tiene anuncios pero todavía no me están pagando un centavo ojalá en algún momento se me dé pero bueno para que te puedan empezar a pagar en algún momento tenés que poner ese código que te mandan por correo en la página de adsense de google y ese código no me llega toca esperar a ver qué onda y ojalá que en algún momento me llegue no 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 ojalá por ojalá 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 Gracias. Bueno, yo sigo acá básicamente, ya me queda poco para terminar y nada, son las 4 de la tarde y voy a ver si más tarde vamos un rato a caminar a la mat con mamá y le voy a decir a Milly también si está aburrida, si quiere ir a caminar. Por suerte me llevo re bien como verán con mi cuñada y vivimos juntas prácticamente, somos muy compis, así que nada, voy a terminar de hacer esto. Bueno, hice una pausa del estudio y me estoy preparando una chocolatada porque no tomo chocolatada hace mil años, me encanta, así que nada. Me voy a tomar una chocolatada antes de ir a correr, sí, ya sé, me dirán en los comentarios para qué mierda te vas a ir a hacer ejercicio, querida, si estás grabándote una taza de chocolatada, pero bueno, yo soy así. Ya estamos yendo a caminar, me lo traje a Lio, vamos a ir nosotros caminando y, ay Dios, Luz, ayúdame, gracias. Vamos a ir nosotros caminando y mi mamá fue en bici, así que nos vamos a encontrar allá. Ay, aquel perro muerde. Y nada, eso. No les mostré mucho de cómo resumía y eso porque quiero hacer un video específico. Ya nos confirmaron la fecha de finales y como siempre todo mal organizado, pero ya estoy acostumbrada. Y lo pasaron para ahora, para dentro de unos días, para el mes de noviembre. Así que ahí sí les voy a estar mostrando en profundidad cómo resumo, cómo me organizo. Ay, le dije que ese perro mordía. Cómo preparo los temas y demás. Así que pronto voy a subir ese videíto. Así que pronto voy a subir ese videíto. Ya estoy acostumbrada con ese perro también porque siempre que paso por acá, que es la arboleda, así que me encanta, me quiere morder. Pero es chiquito, pobrecito. No creo que muerda mucho. Así que nada, ahora les voy a mostrar el Amat, qué lindo, para que conozcan. En el campo de Amat, que es el lugar como para hacer deportes de acá de la zona, está llenísimo, repleto de gente. Así que con mamá nunca nos quedamos ahí en el campo de Amat. Si no quedamos la vuelta, que hay una plazoleta, así con los aparatos y nos gusta ser ahí, donde no hay casi nada de gente. Por las dudas, porque ahí nadie respeta, nadie se pone barbijo, nadie nada. Y por las dudas, yo acá tengo el barbijo en la mano porque estoy sola con Lío al aire libre y por eso no me lo pongo. Y hay mucha gente que ve esto y piensa que yo ando por la vida sin barbijo y no. O sea, yo me lo pongo cuando es realmente necesario. Pero si acá no hay nadie y yo soy con la cara tan alérgica, no me lo voy a poner para quedar bien. O sea, yo me lo pongo cuando me lo tengo que poner. Está re fresco, hoy vamos a venir en remera y le di a Lío la camperita. Dale, ponételo. Bueno, acá sí, acá ya hay que ponerse el barbijo porque ya empezamos a partir de la avenida, digamos, para acá. Sí, es muy probable que te encuentres a alguien. Casualidad, acá no hay absolutamente ni una persona. Pero donde me empiezo a cruzar una sola personita, ahí ya me lo pongo, así que nada. Ahí está, Lío también. Me preguntaron el otro día si Lío era mi hermano o mi hijo y no. Él es mi sobrino. Por él me hice el viaje hasta Avellaneda por la ropa. Porque no sé si les pasa, pero la ropa de chicos no es lo mismo que la ropa de grandes. O sea, vení para acá, Lío. Yo sé que de talles soy un 36 o un 38. Pero de él necesito ver la ropa. O sea, no puedo pedirle un talle 12 o 14 o 16. Porque vienen todos mal los talles. Bueno, ya estamos llegando y acá van a empezar a ver un montón de personas. Y un montón de personas sin barbijo. No se asusten, yo ya se los avisé. Creo que todos vemos todos los días gente sin barbijo en la calle. Bueno, no hay gente hoy prácticamente. Como ven, hay muy poca gente a comparación de lo que es. O sea, cuando hay gente, generalmente acá no se puede caminar de la gente que hay. Pero como llovió, el piso está medio, cuidado, Lío. El piso está medio húmedo así y está medio feo para caminar en algunas partes. Así que yo creo que por eso no hay tanta, tanta gente. Bueno, la buscamos a mamá y no la vemos. No la vemos por ningún lado. Así que suponemos que ella ya sabe que si no estamos acá, estamos en la plazoleta. Así que les vamos a ir a buscar allá. Ay, mirá cuál es lo más lío. La vamos a ir a buscar allá y seguramente que está allá. Les mostramos allá también, de paso. Vamos a ir a buscar allá. Vamos a ir a buscar allá. Vamos a ir a buscar allá. y y y y y se hizo re tarde y bueno la encontramos a mamá estaba acá caminando y bueno, ahora sí, ya nos vamos a casa porque ya oscureció bueno, ya me ven bañada como ven, hoy no me tocaba lavarme el pelo porque estaba limpito así que me di una ducha y aproveché para exfoliarme el cuerpo y todo eso y bueno, nada, eso fue lo que hice cuando llegamos de la mat y me tomé un tecito mañana tengo un día súper largo porque tengo que ir a la casa de San a terminar el trabajo, me voy a pasar a buscar a las 9 de la mañana así que tenemos que hacer eso sí o sí lo tenemos que terminar mañana porque lo tenemos que entregar en dos días así que hay que terminarlo ya y tenemos también video llamada nuevo con los profes y a la tarde es el cumpleaños de mi primo así que vamos a ir a alcanzarle el regalito y creo que nada más espero que nada más porque va a ser un día largo así que nada, ahora voy a comer algo y me voy a acostar a descansar así mañana estoy pila para todo lo que hay que hacer para entrar a la clase de Zoom y de hecho parece que es lo que hay que hacer como es, ojo, claro hay que ver si alguna vez lo ven activo todo lo que hay que hacer Gracias por ver el video.